Muy bien y termino con buenas noticias para los amantes del café. El consumo moderado de esta bebida, es decir, 3 a 4 tazas al día, ayuda a limpiar las arterias y por lo tanto a disminuir el riesgo de infarto. Así lo aseguran científicos de la República de Corea. Ellos encontraron que se reduce el calcio coronario y eso influye en el buen estado de los vasos sanguíneos.